¡Vamos, hijos de puto! Un poco ser sargento y todo eso. Tenía unas buenas ventajas. Pero qué diablos, la vida sigue. Sí, así es. Veo que no tardaste en quitarte el brazalete rojo. Supongo que no te culpo después de todo lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Jálame! ¡Vamos! ¡Pellizca al ganso! ¡No! ¡Jálame! ¡Vamos! ¡Jálame! ¡Vamos! ¡Jálame! ¡Vamos! ¡Jáame! 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 ¡Já Listo. Todo se usa. Que nadie mueva un músculo. ¡A la madre! 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 ¡Vamos! 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 ¿Pensaste que podrías venir a nuestro hogar y destruirlo, verdad? ¿Pensaste que podrías venir a nuestro hogar y destruirlo, verdad? Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad